A ver, para ilustrar un poco, nuestro partido tiene distintas instancias de discusión al interior del partido hasta que se fijan las posiciones. En Córdoba hay ocho espacios políticos constituidos, son núcleos internos, que tenemos diferencia y algunas asimetrías en el pensamiento, siempre dentro del radicalismo y vamos expresándonos permanentemente. Yo pertenezco a uno de esos espacios que se llama Asamblea Radical de Reciente Constitución, que fue el grupo con el que fuimos a la interna el año pasado con la elección de las PASO para diputados nacionales, así que de ese grupo deviene este sector nuevo dentro del radicalismo. Yo soy uno de los más viejitos del espacio y de ahí está un conglomerado de dirigentes intermedios de toda la provincia, muchos jóvenes y bueno, expresamos un pensamiento progresista dentro del partido. En este contexto consideramos que teníamos que manifestarnos con este tema, porque hay como mucha confusión, porque se mezclan las cuestiones que tienen que ver con las tácticas electorales, la conformación de alianzas, con los procesos que son más profundos que el debate de las ideas y cuál es el modelo de país que define el radicalismo. Entonces, desde el 2008 hasta ahora, la Convención Nacional, que es el organismo que fija la política de alianzas del partido, viene diciendo sistemáticamente que el partido puede producir o generar alianzas con otras fuerzas políticas, otros partidos políticos afines ideológicamente, que no es el caso del PRO con el radicalismo. Entonces, hoy leía hace un ratito la posición de los dos bloques de senadores y diputados del partido que sesionaron ayer en Córdoba, ratificando que en el espacio UNEN no hay lugar para el PRO y que los ocho partidos que están conformados en UNEN ya han decidido el perfil ideológico de esta alianza. Entonces, lo que nosotros hacemos es ratificar que con el PRO podemos tener diálogo, podemos tener acercamiento con sus dirigentes, podemos coincidir en una cantidad de políticas, pero de ningún modo conformar una alianza electoral nacional con ese partido porque tenemos modelos de país diferentes. La experiencia de la alianza en este sentido nos ha marcado fuego porque si hay algo que no podemos repetir son los errores y de la lectura de esos errores es que el partido va fijando posiciones muy claras. Así que en el ámbito nacional y provincial, Asamblea Radical dice que el radicalismo tiene que fortalecerse internamente como radicalismo y a la hora de pensar en alianzas hacerlas con los aliados naturales de UNEN, es decir, el frente cívico, el socialismo y otras fuerzas progresistas que se expresan en Córdoba. Esta distancia también la marcó en declaraciones a nuestro medio el flamante presidente de la Unión Cívica Radical a nivel local, Miguel Ramírez. Yo lo escuchaba anoche porque esto es lo que venimos debatiendo en el partido. Primero hay que fortalecer el radicalismo. Si vamos al plano local nosotros venimos de perder una elección en Villas General Belgrano entonces hay que amalgamarse dentro del partido. Y después viene la construcción de un proyecto de pueblo, de desarrollo de pueblo que eso tiene que tener la máxima apertura para que esa discusión sea muy amplia y atraviese todos los sectores y cualquiera de las personas de buena voluntad quieran venir a participar de la discusión de ese proyecto. Y una vez que esté ese proyecto recién viene la etapa de definir las candidaturas. Y ahí viene la discusión del marco de alianzas en lo local que será, qué sé yo, a fin de año, a principios del año que viene ya veremos cómo se van marcando los tiempos. Pero primero lo primero que es fortalecer el radicalismo separar paja de trigo, esclarecernos ideológicamente discutir sobre los problemas que tenemos y de cómo resolvernos.